Adivinanzas de las partes del cuerpo Adivina, adivinador, son dos. Con ellas puedo agarrar y cuando estoy contento, aplaudir. Manos Son dos muy largas. Me llevan para allá y para acá. De un lado para el otro al caminar. Piernas Parecen dos perlas muy brillantes y alegres. Con estos puedo mirar a mis amigos jugar. Ojos Una montañita con dos agujeritos para oler las flores y los deliciosos pastelitos. Nariz Con ellos abrazo y los muevo al paso. Si una mariposa quiero ser, los agito y los agito hasta más no poder. Brazos Con ellas escucho a las aves cantar. Si hago silencio, todo puedo captar. Orejas Se abre y se cierra para hablar y cantar. Con ella yo como un exquisito manjar. Boca Me ayuda a sostener la cabeza y a moverla para aquí y para allá. Cuello Sujeta los brazos, sujeta las piernas y en ello tengo un ombligo y unas caderas. Tronco 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 No No Chau ¡Gracias!